Bueno, estamos aquí porque como parte del movimiento social nos parece fundamental apoyar la demanda del Colegio de Profesores, de todos aquellos que forman parte del proceso educativo, asistentes a la educación, a la comunidad educativa, porque la demanda del Colegio de Profesores hoy día encuentra mucha simpatía en la gran mayoría porque frente a la agresión de la que son objeto los profesores y las profesoras por parte de este gobierno indolente requiere de un esfuerzo mayor de manera tal poder enfrentar de manera unitaria las grandes demandas que por tanto tiempo venimos levantando en nuestro país. Parece un contrasentido que siendo Pinochet Piñera un mandatario que no cuenta con el apoyo de la ciudadanía siga conculcando derechos, siga remitiendo contra la ciudadanía en circunstancias que no tiene ningún apoyo. Y es por eso que no hay mucho presente aquí porque la coordinadora tiene muchos profesores, muchas profesoras en sus senos y vamos a estar el día 13 acompañándolos y movilizándonos con ellos.